Este sí se gana el premio número uno, como mi favorito de favoritos, de todos mis favoritos Hola bambón, bienvenido a un nuevo video de YouTube Mi nombre es Grace, para los que no me conocen, mejor conocida también como Grace Yvonne Estuve en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales Y ahora quise empezar en YouTube porque tengo muchas cosas que conversarles Empezando con que ustedes saben que la ropa es como el primer método que yo encontré Para sentirme confiada conmigo misma, para volver como a encontrarme como mujer, sentirme súper segura y sexy Entonces yo el día de hoy quiero mostrarles cinco disfraces que me encantaron para Halloween Cinco disfraces que les recomiendo a ustedes para este Halloween Todos los disfraces que ustedes van a ver a continuación no es publicidad O sea que es full full mi recomendación sincera No es que alguien me esté pagando para hacerlo Son los que pude como identificar que son para nosotros las mujeres con piernas grandes Que somos así gruesitas Y me gustaría que ustedes dieran cuál es su favorito, cuál les convenció, cuál no También esta dinámica es para que ustedes lo vean anticipadamente antes de comprarlo y vean cómo me queda Y también ustedes puedan tomar la decisión si les gusta o no Aquí tengo todos los disfraces así que vamos a empezar con el número uno Disfraz número uno Aquí tengo este que es de vaquita Yo les voy a estar dejando el nombre y el link de todos estos disfraces en el link de la descripción Como pueden ver tiene una campanita Eso me gusta porque es como llamativo Este es el disfraz y viene con esta linchita de vaquita Se llama Milky Cow Way en Fashion Nova Este disfraz de vaquita me gusta mucho Primero que todo a mí me gusta bastante ese print de vaquita me parece muy llamativo Y sobre todo me gusta que rompamos ese esquema de que por ser gorditas y nos pueden al momento de catalogar de vaquitas Tú como que dices que soy una vaca pero soy sexy Entonces como que demuestras que realmente eres súper segura de ti misma y que puedes usarlo que a ti te da la gana Ese es el trasfondo que yo veo de un print de vaquita Y también me gusta de que se ve súper cute con las orejitas Me gusta que viene con esa colita atrás que tiene como ese Puedes hacerle como un simulatigazo a alguien La verdad que me fascina muchísimo el escote aquí Se va a ser súper súper sexy Este disfraz le voy a estar dando un 8 de 10 Porque las medias con las que vino Porque si vino con medias después puedo estar mostrando una foto aquí Estaban como un poco apretadas para mis piernas Entonces fue como un poco incómodo Siento que si me lo voy a poner para Halloween Que todavía no he decidido cuál me voy a poner Tendría que ponerme como unas medias nuevas debajo pues Porque definitivamente estas no El concepto de calidad de este disfraz La verdad está bastante bien Está bastante decente Sobre todo para el precio Me parece muy bueno Así que si quieres ser como súper divertida Y que la gente quiera como Y que algo súper funny Súper como confident de ella Te puedes hacer como un maquillaje de vaquita Y te pones este disfraz con unas medias Unas mallas Así me lo imagino yo Siguiente disfraz Este es de una conejita Bonnie Squad Esta es de una cómica De Looney Tunes Creo que si mal no me equivoco Este viene con 5 piezas O sea viene El suétercito El pantalón Que miren que tiene como una colita Vienen las orejitas Vienen como unas bolseras azules Que te puedes poner esas como que si jugaras básquetbol Y vienen estas medias Que bueno La media no me convenció Porque tampoco me quedó En las piernas Pero No es un problema O sea uno puede como que cambiarlas O simplemente no usarlas Este disfraz No me gustó tanto Como los otros Voy a ser muy sincera O sea si Lo puse en esta lista Porque es muy lindo Si es cierto Pero es como mi menos favorito Usted me entenderá ¿Por qué mi menos favorito? Porque La parte superior Como que te hace Que se te vea como Under boob Digo no me desagrada Pero como que no me lo imaginaba con esto Entonces como que te hace como Para mí las blusas con under boob Te hacen ver como un poco No sé No sé si soy yo la única que lo piensa Pero te hace ver como un poco cuadrada No sé por qué lo pienso así No es como que me mate El pantalón de short Sí me convenció Era como un poquito Que se Como que se salía El trasero Así que eso me gusta Entonces saben que yo soy bien Sensualosa Este disfraz Le voy a dar un 7 de 10 Me gustó mucho Por eso lo meto en esta lista La calidad Es muy buena O sea a mí me sorprende Miren esta telita Se ve de súper buena tela Así que sí En general La verdad que No tengo quejas de este Te los recomiendo Por completo Recomendación número 3 Este disfraz Se llama Power of the moon Es como de Sailor Moon Les voy a mostrar Este trae estos guantecitos Trae este Esta falda Que es así como Bastante sexy Me gusta bastante este lazo Colorida Tiene como Esa tela como de escarchita Es bastante brillantosa Me gusta Este disfraz De hecho ya lo lavé Y no hubo problemas O sea pensé que se iba Como que a descascarillar O algo También trajo Esto que se pone aquí Es súper lindo O sea miren este detalle Este disfraz Es uno de mis favoritos De hecho Es uno de los primeros Que tomé Para Halloween Que por cierto Ustedes pueden ver Todos los disfraces Que les estoy mostrando En el día de hoy En mi Instagram O sea lo pueden ver En fotos Este disfraz Le voy a dar Un 10 de 10 Porque me encanta Los detalles Como moldea tu cuerpo Me gusta la forma De la falda Los colores O sea es Full 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 Sailor Moon Así que 10 de 10 Para este disfraz Recomendación número 4 Para este Halloween Este disfraz Ya les muestro La telita Es parecida A la falda Que les mostré De Power of the Moon De Sailor Moon Es una tela Así como bien brillantita Este se llama Detective Duncel Porque es de Daphne De Scooby-Doo Daphne decía siempre Que ahora Quien es la Daphne Se la en peligro Algo así dice ¿Verdad? Entonces viene Con esta bicha Esta peluquita Que me parece Muy linda De hecho voy a peinarla Y la voy a cuidar Para futuros disfraces Porque me parece De buena calidad Y este traje Que como pueden ver En el video Que les estoy poniendo De referencia Moldean muy bien O sea Se ajusta mucho A nuestro cuerpo Me gusta muchísimo Como me da Como forma O sea Hay tipos De trajes Que te hacen ver Como ciertamente No sé Como que No se acopla A tus atributos Este es todo Lo contrario Esta tela Es como Licra Se te pega Se te resalta Entonces no es tan Corto No es tan largo Me parece perfecto Este disfraz No es un 10 de 10 La verdad Súper recomendado Es uno de los que voy a usar Se puede usar todos Para algo Pero este es uno De los que voy a usar Definitivamente Porque me hace sentir Súper segura Súper sexy Y me fascina muchísimo Así que se los recomiendo Se llama Detective Dancer Se los está dejando el link También recuerden Que pueden verlo En mi Instagram La última recomendación Que esta de verdad Es un 1000 de 10 O sea Esta yo La amo demasiado Este sí Yo sé que les he dicho Que todos me gustan Pero este sí Se gana El premio número uno Como mi favorito De favoritos De todos mis favoritos Es este De Gatubela La tela Es sumamente buena O sea Estira demasiado Se acopla A cada centímetro De tu cuerpo Como una segunda piel Trae este cinturón Que es como que Encima de que Ya te está dando cintura Tú te pones más cintura Con este cinturón Te ves súper así Como De verdad Súper endiosa Cuando yo me puse esto Ni siquiera para Halloween Me lo puse hace como Dos semanas Para ir a la disco Con unas botas Y me puse todo Yo no A mí me importa Si la gente sabe Que no mi trabajo o no Porque yo me sentía súper así Perrísima Gatubela Se veía como No tengo palabras Para escribirles Cómo me sentía Me sentía como La tipa esta Que sale en Avengers Black Widow De verdad Que te da ese papel Así como súper empoderada Súper perra Gata Lo que como tú quieras Este tienen O sea Tienen que probarlo Es súper súper bueno Se los doy como Se los digo como Una recomendación De amiga Como una recomendación De alguien Que las quiere mucho Comprenselo Háganse un favor Para este Halloween Si a ustedes Les da Oye sé que hay muchas goruitas Que pues Está bien Porque es un journey Que hay muchas goruitas Que les dan pena Su cuerpo Pena sus piernas Si ustedes no quieren mostrar Mucho Which is fine O sea Cada quien muestra Lo que quiere Puedes ponerte Este disfraz Está espectacular Te tapa las piernas Los brazos Lo más que puedes mostrar Pero es que es tu decisión Porque hasta tiene un zipper Que te puedes poner Hasta acá arriba Si puedes mostrar Es este spot Esta parte de aquí Y ya Pero lo demás Está perfecto Así que como les dije Les doy un mil de diez A este disfraz Bueno Esos fueron todos Los disfraces De hoy Recuerden de que Usen lo que las haga Sentir cómodas Este Halloween No traten Como de impersonar A nadie Traten de ustedes Ponerse de número uno Sentirse seguras Cómodas Y si Por qué no Sexys Sobre todo De que estés Confiada En lo que vas a usar No te dejes llevar Porque eres flaca Porque eres gorda Porque tienes celulitis Porque tienes estrellas Úsalo Porque la vida es una Y tu cuerpo es tuyo Y es único Que no te importe Si alguien te mira mal O se te queda mirando Tú úsalo Así que eso fue todo Por el video de hoy Un video bastante corto Fue el primer video Grababa en el celular En su solita Así que Lo dije yo Todo y todo Me dejan su feedback Por aquí Igual si quieren Una segunda parte Porque por cierto Tengo treinta y un disfraces Que mostrarles Si quieren una segunda parte De este video Comenten Dejen like Y bueno Estamos hablando Les mando muchos besitos Chao